Vamos, solo vamos, que si nos toca fuerte luchamos, solo tu y yo ese mundo lo entendemos Y si llegamos a tropezar nos levanta a ti y agarra mi mano Que si nos toca fuerte luchamos, solo tu y yo ese mundo lo entendemos Y si llegamos a tropezar nos levanta a ti y agarra mi mano Caminamos juntos los dos de la mano cuando nos besamos, decimos te amo Mucho tiempo contra ti he pasado, ni todos los momentos estoy enamorado Decirte te amo, cantarte al oído, ver las noches pensar que solo quiero estar contigo Entre peleas aprendí, que no puedo vivir sin ti, que cuando no estás junto a mi siento un vacío dentro de mi He aprendido, lo que en verdad ves amar, que por un amor fuerte y sincero yo también debo luchar En mi noche, y a la luna al lado de ti, de tus suspiros, tu mirada y tu forma Hacerme reír de miles de abrazos, que me quitan el frío Vi de besos en el cuello, que me dan escalofrior y te confío Y siempre voy a confiar en los que nunca he confiado, los que te suelen hablar Los que quieran estar contigo, les va a tocar esperar y ahora la esperen sentados De pie se van a cansar, de pie se van a cansar Caminemos juntos los dos de la mano cuando nos besamos, decimos te amo Mucho tiempo junto a ti he pasado, lindos los momentos te llenamos Que solo vamos, que si nos toca fuerte luchamos Solo tú y ese mundo lo entendemos Y si llegamos a tropezar nos levanta a ti y agarra mi mano Que si nos toca fuerte luchamos Solo tú y ese mundo lo entendemos Y si llegamos a tropezar nos levanta a ti y agarra mi mano Cada instante y mi vida entera amarte la demora Si estás lejos para empezar a pensarte Tan amigos por el calor y algunas noches frías Donde solo con amor se une tu alma y la mía Sonrío al mirar tus ojos y ellos brillan cuando sonrío Sentir el roce de tus labios y que tú sientas los míos Aprendo de lo que me enseñas con tu delicadeza Y preguntarte que me hiciste, que no sales de mi cabeza Cuando nos desaparecemos del mundo que nos rodea Somos felices los dos y nada de peleas Vamos, te invito solo a ti a conocer A un viaje inigualable que conmigo vas a ver Eres mi novia inigualable, la única dueña de mi mundo Me haces saber con tus ojos que eres mía cada segundo Nuestra sencilla relación, humilde y silabla de peso Donde hay tesor más grande es cuando nos damos un beso Desde lo más profundo del alma Con dolor, sin asco 2014 MC Greti, Coscupana, almas de barrio 2014 Caminemos juntos los dos de la mano cuando nos besamos Decirnos que amo mucho tiempo junto a ti he pasado Lindo los momentos estoy enamorado Caminemos juntos los dos de la mano cuando nos besamos Decirnos que amo mucho tiempo junto a ti he pasado Lindo los momentos estoy enamorado Que solo vamos Que si nos toca fuerte luchamos Solo tu y yo ese mundo lo entendemos Que si llegamos a tropezar nos levanta a ti Y agarra mi mano Que si nos toca fuerte luchamos Solo tu y yo ese mundo lo entendemos Y si llegamos a tropezar nos levanta a ti Y agarra mi mano